Bueno, voy a llamar a estos para A ver si hacemos la serie Hey tío, ¿qué tal? Nada, estaba pensando en hacer un triloque Por si te apetecía... ¿Sí? ¿Sí? Vale, guay, guay, tío Vale, vale, sí, sí, empezamos Sí, vale, sí, nos vemos, tío Venga, chao, chao Nada, que estaba pensando en hacer un triloque Por si te querías... ¿Sí? ¿Sí? Vale, guay, guay, nada, Jota Jota esta vez no, no, paso de grabar más con él Tío, es muy pesado, estoy harto ya de él, eh Nada, nada, paso, paso, nada, pues lo hacemos Los tres, tío, un triloque ahí, guapo, sí, sí Vale, tío, nos vemos, chao, chao Vale, puta madre, sin Jota, por fin Bueno, vamos Para allá ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Qué sin mí? No, 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 era contigo, era contigo, tío Sí, 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 nada ¿Eso de triloque? No, no, tetraloque, tetraloque Ah, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, gente, pues aquí está Jota y yo volvemos a Lola Pero esta vez no vamos solos Nos acompañan dos personas que os quieren decir esto Yo soy Wedipus13 Y esto está ganado por papá Yo soy Eko y vamos a reventar esta serie Os esperamos a todos el lunes aquí en mi canal Para comenzar, el primer tetraloque de la historia de YouTube Bienvenidos a Pokémon Penumbramon Tetraloque ¿Estáis listos? Bienvenidos a Pokémon Penumbramon